Pero mal le digo cosas, no la odio, tampoco creo que sea inferior ni nada, hay güeyes que sí creen eso en la escuela, que odien de los chairoxnacos indígenas, pero no, tampoco le he creado ni nada, no soy un monstruo, por favor dígame que ella no es de ese tipo, no le está mi amigo o una mamada, no hay que ver.